En la historia de la humanidad, hemos cambiado el modo de hacer las cosas porque alguien tuvo una idea brillante. ¿Con qué probabilidad esa idea revolucionaria provino de gente de alta capacidad? Muy elevada. Yo soy de otro planeta. Eso lo he dicho toda mi vida. Yo intentaba comunicarme con los demás y no me entendían. Siempre he tenido un poco esa sensación de no encajar en muchísimos aspectos. Ciertos conflictos a la hora de no sentirme normal. La inteligencia es lo que nos permite adaptarnos. Eso es la inteligencia. La gente cree que la inteligencia es resolver test o que la inteligencia es, no sé, hablar seis idiomas. El cerebro es el órgano adaptativo por este mente. Eso es la inteligencia. Si me preguntas qué entendemos por inteligencia en psicología, te podría responder que es una capacidad para razonar y resolver problemas y que nos permite integrar distintas capacidades mentales, como puede ser la capacidad para expresarse verbalmente, para memorizar, para percibir el entorno, para atender. Y todo eso se combina de un cierto modo más o menos eficaz que corresponde a lo que hace generalmente eso que entendemos en psicología por inteligencia. Mi nombre es Mónica Quintana, soy estratega de talento e innovación y soy una cebra. Me llamo Federico Fernández, soy psicólogo y soy una cebra. Yo siempre fui consciente de que era diferente y que mi manera de pensar y de hablar y de razonar iba a un ritmo muy diferente al resto de los niños y niñas en el aula. En el tiempo que los profesores tardaban en dictar la tarea o los deberes, yo en el mismo momento que lo iban dictando, a tiempo real, pues iba resolviendo los problemas de matemáticas o lo que fuera. Y luego, bueno, pues el resto del tiempo que teníamos en el aula, estaba mirando al resto de los niños cómo se dedicaban a hacerlo. Siempre te sientes raro, al principio no, o sea, raro no, distinto. Al principio no, porque lo que haces te parece normal. Es cuando los profesores u otros compañeros comparan tu ejecución en algo, algún trabajo que has hecho, por ejemplo, con la de los otros compañeros y tienes esto, una ejecución mejor o más interesante, cuando es una cosa artística o lo que fuera. Y de hecho me pasaba de muy pequeña que a veces, bueno, en verdad, casi siempre me aburría estar con el resto de los niños y quería formar parte de las conversaciones de mayores. Eso ya desde muy, muy pequeña. Pero ya siendo adolescente buscaba gente que me duplicaba la edad, como mínimo. Ahora retrospectivamente sé que, claro, al final conseguían dar respuesta a toda una serie de inquietudes que en mi grupo natural de edad pues no podía disfrutar porque la brecha de intereses, de profundidad de pensamiento, yo me atrevería a decir que hasta lingüística pues era muy grande. Bueno, los niños de altas capacidades en general son niños muy creativos y muy originales. suelen formularse un sinfín de preguntas que muchas veces no tienen respuestas para ellas y necesitan encontrar ese tipo de respuestas. Hoy, como sabéis, pues empezamos nuestra clase de filosofía y como siempre pues hay un tema que introduce... Y luego en el ámbito emocional tienen muchas necesidades. Necesidades de afecto, necesidades de querer cubrir todos los sentimientos y las emociones que diariamente les embargan en su día a día, ¿no? El universo es un tema muy cercano para ellos y es un tema que también les motiva mucho y les inquieta saber todo lo que hay alrededor. Y, bueno, la forma de representarlo, los colores tan vivos, la representación de formas orgánicas y tal, les es muy cercana. Yo no me parezco a nadie, ni nadie a nadie. Bueno, tal vez por el aspecto, pero cada uno piensa de una forma diferente. Si tú y yo pensáramos lo mismo, pues qué gracia tendría estar en equipo. No aportaríamos nuevas ideas. Hay una incomprensión sobre el tema muy grande. Yo creo que no se entiende. La gente dice, es súper dotado. Ah, qué listo, qué suerte. La súper dotación va con una serie de cosas que no son los números, no es el coeficiente intelectual solo y no es lo listo que seas. Sí procesas más rápido, no por ello saben todas las respuestas y lo que sí que hay es una disincronía. Su edad mental no corresponde con su edad física y eso lleva a un montón de problemas sociales, con compañeros, con su entorno. La gente no sabe cómo tratarlos, también ocurre. Es decir, cómo le habla a este niño tan pequeño que me está haciendo un razonamiento tan profundo. Tengo solamente dos amigos. A ver, se supone que debería tener más, pero como no se preocupa por mí, no se considera exactamente amigo. Pues mira, AES nace como todas las asociaciones ante la falta de una respuesta y un reconocimiento a un colectivo. Entonces se fundó AES en 1992. Interrumpidamente estamos intentando llevar a cabo unos fines para dar respuesta y información a todo un colectivo que esté interesado o bien porque le afecta o bien porque quiere ampliar estudios sobre lo que son las personas con altas capacidades. Los niños que no se dejan llevar por el grupo, que no terminan en conductas disruptivas, por ejemplo, sí son niños que pueden llegar a sufrir bullying porque no se adaptan a la norma general. Y los alumnos muchas veces, en estos casos, cuando venga uno que no es como los demás, si es verdad que le pueden incluso dar de lado. Podemos llegar a que no haya bullying, pero que ese niño o esa niña esté sufriendo igual, aunque no haya bullying, porque no se encuentra satisfecho. Encuentra su medida de la felicidad individual, que es ese estímulo constante de conocimiento o del talento que tenga. Puede ser la música, puede ser el dibujo, el que tenga. Hay gente que a mí ha llegado a decirme, cállalo, que no se entere nadie. Y yo pienso, ¿por qué? Si tuviera cualquier otra cosa, cualquier otra cosa es normal, pero ¿por qué hay que esconder que un niño es de altas capacidades? Por aquí, estas son las rejillas del coche, entra el aire, después este es el depósito de agua, ¿vale? que me gusta mucho y además yo sé mucho de ese tema y cosas. Al entrar el aire y el vapor a presión, empiezan a girar. Ahora mismo me siento bien, tengo muchos amigos, me relaciono bien con ellos, pero antes, antes de venir a este colegio, me hacían bullying y no me relacionaban muy bien. Yo, por ejemplo, lo pasé un poco mal, antes de venir a este colegio, porque también me trataban mal, me hacían bullying, podríamos decir también, y pues no me sentía cómodo con la clase. Entonces, si hay alguien viendo esto, que, pues que le tenga esos problemas, que sea un niño de altas capacidades y en su colegio no se sienta cómodo, que al final todos nos buscamos nuestro grupo de amigos. Nosotros, es que nuestro hijo se planteaba el suicidio en su día, con nueve años. Entonces, fue muy duro. Pero bueno, eso quedó atrás y ahora estamos aquí y ahora y ya está. Para nosotros, lo más complejo al principio era, pues, esas actitudes en las que el niño te cuestiona todo, en las que el niño realmente ves que tiene una evolución distinta, a lo mejor a otras personas, a otros niños del entorno familiar. Y todo eso, pues, en principio cuesta asimilar. Ves que es diferente, no sabes muy bien por qué. Y bueno, poco a poco, pues, vas tomando conciencia de aspectos que son diferentes. No son ni mejores ni peores, son niños diferentes completamente y cada uno lo expresa a su manera. Bueno, David, ¿y a ti qué te gustaría ser de mayor? Me gustaría ser youtuber y poder grabar vídeos de piano. ¿Tutoriales? Sí. Qué chulo. ¿Y a ti qué te gustaría ser? Pues, yo no lo sé muy bien, pero creo que me gustaría ser streamer de Twitch, de videojuegos o no sé. Bueno, pues, Mensa es una asociación fundada en los 40 en el Reino Unido, cuyo propósito fundamental es juntar a... Mensa viene de mesa. Juntar a un montón de gente que tenga una serie de puntuaciones en test de inteligencia estándar por encima del percentil 98. Eso quiere decir, básicamente, una persona de cada 50 está cualificada para entrar en Mensa. Y la idea fundamental, los tres puntos básicos de desarrollo fundamental de la asociación es poner en contacto a esa gente con el ánimo de expandir, digamos, de alguna manera su círculo mental, su manera de entender el mundo y de, digamos, de alguna manera de tener contacto con gente similares a ellos en términos de lo que caracteriza normalmente a la gente que trabaja en Mensa. Normalmente es una curiosidad insaciable, una especie como de deseo perpetuo de querer saber más. A mí, personalmente, yo tuve una infancia bastante complicada y bastante dura, para qué nos vamos a engañar, por la típica narrativa de niño raro que no termina de encajar. Que luego me quité de encima ya en el bachillerato y luego ya en las carreras pues ya no hubo el más mínimo problema. Peor momento fue, en octavo de GB, me acuerdo vívidamente, entregarle a mi padre las notas absolutamente impolutas, cojadas de sobresaliente, darme un beso, decirme a mi padre qué orgulloso estoy de ti. Y yo pensaba que lo que me apetecía era tirarme debajo de un autobús en cuanto pasara. Eso además lo recuerdo vívidamente. Pero vívidamente. Es un recuerdo que tengo absolutamente grabado en la cabeza. Pero yo quiero romper una lanza porque el mundo superdotado es muy variado. Hay mucha gente que no ha tenido ningún problema. Hay mucha gente que ha conseguido hacerse invisible, como decía Grison en un episodio de CSI, que le preguntaban tú qué eras en la escuela, Grison, y él decía que invisible. Eso es un mérito importante. Yo lamentablemente no lo conseguí. Pero no me gusta alimentar esa narrativa triste en el que el superdotado sufre porque la vida es dura. No, yo es que no sabía interpretar el mundo exterior. Yo es que me lo pasaba mejor con un libro en una esquina leyendo tranquilamente que tirando piedras a los nidos o haciendo estas cosas que el mundo infantil disfruta tanto. Gracias por ver el video. Yo pienso que probablemente de no ser por esa condición de las altas capacidades yo no estaría donde estoy. He tenido una infancia y una adolescencia que no ha sido sencilla en un contexto de bastante desestructuración familiar. Y creo que el tener estas capacidades diferentes me han servido para momentos muy complicados en mi vida, incluso siendo muy joven, pues haber tomado decisiones que retrospectivamente veo correctas y que yo creo que me han permitido tener una vida mucho más libre, mucho más agradable. Y bueno, que me han ofrecido la posibilidad de hacer algo mucho más parecido a lo que yo quiero y a lo que yo deseo. Es frecuente que lo que se observa a nivel individual tenga un peso muy específico con respecto a qué entiende la gente sobre superotación o altas capacidades. Mi caso particular, lo que le ha ocurrido a mi hijo, lo que le ha ocurrido a esta alumna o a esta estudiante que tuve en la secundaria, ese tipo de casos particulares, casos específicos, tienen mucha fuerza, mucha capacidad de seducción y lo que uno vive de manera muy directa tiende a generalizarse posteriormente a la población. Y ese es un error frecuente en el campo de la psicología aplicada o en el campo de la psicología educativa. Un ejemplo paradigmático de sesgo clínico es que aparezca un chaval o una chavala que tiene un problema de depresión grave en la consulta de un psicólogo clínico o de un psicopedagogo y que después de hacer una exploración se observe que es superdotada o presenta altas capacidades. Esa asociación entre alta capacidad y trastorno depresivo puede luego generalizarse y dar por supuesto, por ejemplo, que los superdotados o los chavales con altas capacidades tienen mayor posibilidad de presentar trastornos depresivos. No es el caso cuando se consideran estudios de carácter epidemiológico o generales de la población de superdotados. En muchas ocasiones creo que estamos confundidos lo que es una alta capacidad o las características que conocemos más generales a la diferenciación de las características individuales y personales de cada uno de nosotros. Y esto puede llevarnos a cometer errores en la identificación. Por ejemplo, muchas personas consideran que las altas capacidades correlacionan con unas notas sobresalientes o matrículas de honor y esto no es así. Hay en ocasiones que sí y hay en otras ocasiones que no. La escuela puede ser más o menos tradicional y por tanto lo que le estamos solicitando al alumno no le interese y sus resultados no van en correlación con su capacidad intelectual, con su cociente intelectual. Entonces, evidentemente, los resultados pueden fluctuar. Eso no indica que no sea una alta capacidad. O por ejemplo, hay en algunas ocasiones que también ocurre que consideran que las altas capacidades tienen características o dificultades en las habilidades sociales. Estos son prejuicios que tenemos de manera natural, pero que tampoco es verdad. De hecho, hay muchas ocasiones que dicen, oye, pero estas características no las cumplen. Claro, es que tú eres distinta a mí y por tanto seguramente aunque las dos tuviésemos un cociente intelectual similar o parejo, tendríamos unas diferencias individuales porque nos hemos criado en familias distintas, porque tenemos intereses distintos y porque somos dos personas distintas. Entonces es ahí donde tenemos que poner como el punto de partida o la diferenciación para diagnosticar o discriminar cuál es una alta capacidad. Y en algunas ocasiones también quitarnos esos prejuicios o esos mitos que tenemos de cuáles son las características que sí que cumplen y cuáles son las que no cumplen. Hemos llegado a una definición de consenso con la cual nos sentimos bastante cómodos todos. Y es que el niño superdotado es ese niño que desde que nace, es decir, de manera innata, tiene el potencial para destacar en cualquier área de conocimiento. Pero no solo eso, porque lo más importante y lo que va a diferenciar sobre todo el superdotado de los talentos es que es capaz de interrelacionar estas diversas áreas entre sí y de manera creativa. Creo que un modo clave de poder entender la diferencia es que superdotado es alguien que es inteligente en A, I, B, I, C y D. Alguien con talento o que tiene alta capacidad destaca en A, pero no tiene por qué hacerlo ni en B, ni en C, ni en D, ni en E. O sea, es el I frente al O. Esta es la distinción fundamental entre alguien superdotado intelectualmente, que es I, y alguien que tiene una alta capacidad o tiene un alto talento en algo que es en un aspecto específico nada más. A mí me encantan las cosas que hacemos, matemáticas, lengua, educación física, todo es que me encanta. Y la gente cuando nos vamos de vacaciones se pone a alegrarse y a mí me ven llorando, aparte de porque me despido de mis profesores y tal, que me da muchísima pena dejar el cole. Y pues me ven llorando y no sé, se quedan super sorprendidos. No sé. Sí, la verdad es que ha sido muy sencillo con Carolina. Ella siempre ha sido una niña muy inquieta, con muchísima curiosidad y es verdad que nunca ha dado ningún problema en el sentido de que hayamos tenido que solucionar nada así importante. Realmente, ella lo que ha sido es que ha demandado muchísimo, muchísimo en todos los sentidos, tanto de quiero aprender a leer, no lo decía con esas palabras, pero siempre era y eso qué es, y eso, y eso, y esto cómo se dice, y esto tal. Ha jugado muchísimo con el lenguaje, entonces, bueno, pues eso yo creo que ha ayudado mucho a que se desarrolle a ser muchísimas partes de su pensamiento. Hay muchos niños que no están atendidos con las altas capacidades y yo, pues, lo que me gusta es ayudar a esos niños, ya que no tienen los recursos que yo tengo. Ahora mismo, por ejemplo, estoy bien después de una flexibilización, pero hay niños que no tienen todos esos recursos y, pues, yo les quiero ayudar un poco a sentirse comprendidos, que es, a veces, un poco lo que nos falta cuando no estamos atendidos. Buenas tardes, Alfonso Sexto y Comprinario. Mira, aquí tengo otro nuevo curso. Y si me permitís, os voy a hacer unas preguntas. Lo que más me gusta del cole es el de creo jugar con mis amigos y la clase de Natural Science. Y lo que menos me gusta del cole es la clase de Inglés, porque es muy aburrida. Creo que trabajo científico es estudiar animales y por eso me gusta. Hombre, voy a ser científica. Existe desde hace muy poco tiempo algo que se ha venido, se ha dado en llamar pensamiento arborescente. Esto yo lo veo muy ligado a las sinapsis neuronales que hay muchas más, sobre todo en los superdotados. Y no hablemos ya de los altamente superdotados. ¿Qué provoca esto? Evidentemente provoca que ante un solo estímulo, ese niño superdotado vaya a empezar a relacionarlo con otro. Y este otro con otro. Y va encadenando una idea detrás de otra, una idea detrás de otra. Esto es lo que provoca que muchas veces por la noche te expliquen los padres que su hijo no puede dormir. O que su hija no para de dar vueltas y vueltas y vueltas en la cama y la niña, el niño te dicen directamente es que me cuesta mucho quedarme dormido porque no puedo parar de pensar. La música, sin duda alguna, es una de las cosas que me hace desconectar de ese pensamiento arborescente, sí. De hecho, a menudo hay canciones que escucho que me hacen llorar, pero es llorar del gozo, llorar de la belleza. De la belleza que hay en esa, sí, en esa melodía, en esa armonía, en esa estructura. ¿Cuánto hace que dura este asunto? Eso es lo que tú dices. Puede que hayas estado viéndote a escondidas con él en Londres. Digamos que las cosas que hago en los momentos de ocio tienen dos funciones principales para mí. Una es conseguir alcanzar esta desconexión que necesito, como todo el mundo, yo entiendo. Y también el conseguir, digamos, una parte de disfrute que también hay que tener en la vida. Es decir, me explico. Hay personas que creen que el tener un momento de ocio, un hobby, es algo como suplementario o algo accesorio que no es necesario, pero es algo fundamental para tener un cierto equilibrio mental, no en mí, en todo el mundo. Puedes divisarlo, o sea, puedes sentirlo cuando una persona es inteligente hablando con ellos, etc. Para mí es tener muchos intereses, muchas curiosidades y, sobre todo, es el entendimiento rápido de las cosas, el pensamiento lateral, la creatividad. La creatividad La creatividad La creatividad La creatividad Para mí es verme a mí misma. Yo cuando escucho música, toco música, no solo lo uso como terapia, porque es lo único que calma mis pensamientos, con eso dejo de pensar y no me agoto. Pero también es una manera de verme a mí misma desde fuera y tener una opinión más lógica, más razonada de cualquier cosa que me esté pasando. Y hay muchos problemas que he tenido que sin música me habría perdido en ellos. Una característica común que tiene la práctica totalidad de niños con altas capacidades, de niños y niñas, por supuesto, es la hipersensibilidad emocional. De hecho, es tan común que nosotros ya la hemos convertido en una pregunta que hacemos siempre a los padres cuando se les hace una anamnesis. Es decir, ¿usted cree que su hijo tiene una sensibilidad especial? Absolutamente todos los padres a lo largo de 30 años me han dicho que sí. Y cuando no era así, es porque ese alumno, esa alumna en concreto, ha puesto un muro, una barrera delante de sí, para frenar esta potencia emocional que tanto le estaba haciendo. Afectando y no dejar que le afectara. Claro, pero son hipersensibles en algunos casos. Y justamente en esos pocos casos en los que se manifiesta esa hipersensibilidad, nos encontramos con que el chaval acaba en el psicólogo o en la consulta del orientador en el colegio. Y ese tipo de casos son muy llamativos, y es lógico que lo sean, pero no representan a lo que ocurre con la mayoría de los chavales con alta capacidad. Su nivel, por ejemplo, de maduración psicológica está por encima de los chavales que presentan una capacidad en torno a la media. Y por esa razón, una recomendación clave consensuada por la comunidad científica para trabajar con chavales de alta capacidad en el colegio es acelerarles, pasarles de curso, estimularles con contenidos más complejos. Y eso a veces se ve con suspicacia en contextos como el nuestro, porque claro, pero va a relacionarse con chavales más maduros. No se preocupe, porque él ya es más maduro emocionalmente hablando. No se preocupe, porque él ya es más maduro emocionalmente hablando. Yo me di cuenta desde muy pequeña de que percibía la realidad de manera distinta y me hice un montón de ideas de por qué. No sabía lo que era yo misma, tenía dudas sobre eso, pero me las apañaba y para mí era como una aventura. Solemos dividir el cerebro de los humanos en grandes lóbulos, como es el lóbulo frontal, que está en la parte, como su nombre indica, delantera, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal, que está en la parte de abajo, y el lóbulo occipital, en la parte de atrás. Esta es la gran división que solemos hacer. En cuanto a lo que puede distinguir fundamentalmente a las personas de alta capacidad de las personas del rango normal, es cómo están conectadas fundamentalmente las regiones del lóbulo frontal y del lóbulo parietal. En el caso de los sujetos de alta capacidad, esa conexión parece ser que es más eficiente. El tipo de conexión es similar, pero lo hacen de modo más eficiente. También presentan una mayor conectividad entre ambos hemisferios. Es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y en cuanto al funcionamiento, también se ha visto que, aunque pueden activar zonas similares para abordar la misma tarea, los sujetos de alta capacidad, cuando se les exige, son capaces de utilizar más recursos mentales. Tienen como más gasolina para alimentar al motor que comentábamos antes. No me gustaba nada ir al colegio porque siempre estaba con mis padres y estaba a gusto con ellos. Y es que además me parecía muy deprimente. No es por algo en específico. De por sí, no sé. Además me aburría. No me gustaba ir. Intentaba hacer todo lo posible para no ir. Los colegios están perfectamente preparados para cuando hay, por defecto, digamos, cuando hay suspensos, cuando los niños van mal en una asignatura o cuando suspenden inglés. Claro, para eso hay mecanismos de todo tipo. Pero cuando el problema es por exceso, no están habilitados ni los colegios, ni mucho menos nosotros los padres, para darle solución a este problema, que es uno de los grandes inconvenientes con los que hemos tenido que pelear constantemente. Entonces ellos tienen una capacidad que es que ven todo global. Son capaces de ver todo al mismo tiempo, no por piezas. Entonces, sí es cierto que al cambiarle de colegio a Aleso le mejoró, porque al trabajar por proyectos ellos son capaces de llegar a alcanzar hasta donde pueden. No hay límite. Y eso para él fue muy gratificante. A ver, el sistema educativo está diseñado para gestionar la zona de en medio. Ni está diseñado para gestionar la zona de la izquierda, ni está gestionado para gestionar la zona de la derecha. Yo creo que el primer gran problema que tenemos que resolver en este país es la cuestión de la ratio. Pese a lo que mucha gente diga, uno de los factores que más peso tienen sobre el éxito educativo es la ratio. Es decir, el tener menos alumnos y alumnas por cada profesor en el aula. Y tenemos un sistema que básicamente es el mismo que se diseñó para funcionar en el siglo XIX durante la Revolución Industrial. Entonces, hemos cambiado muchas de las cosas, pero el sistema educativo realmente ha cambiado por un montón de cosas de chapa y pintura, pero el motor del siglo XIX sigue ahí, metido en el corazón del asunto. La problemática de los niños con altas capacidades, no os creáis que ocurre solamente aquí en España. Es una problemática que está pasando a nivel mundial. De hecho, pensad, en Estados Unidos, el mayor estudio que se ha hecho jamás sobre el tema de las altas capacidades, que es el llamado Informe Templeton, el subtítulo es ¿Cómo Estados Unidos está desperdiciando el potencial de nuestros niños más talentosos? ¿Por qué? Pues porque tampoco ahí, a pesar de que están más avanzados que nosotros, en cuanto a la identificación y la hacen en la escuela en cada curso prácticamente, cosa que ojalá se pudiera hacer aquí también, en todas las escuelas, a pesar de eso, las maneras de intervenir todavía cuesta mucho, por ejemplo, pensar en la aceleración. Nosotros tenemos a los alumnos superdotados con los alumnos de necesidades educativas especiales por dificultades y se pretende que se atienda a todos. Es difícil, es difícil, pero bueno, también tiene, también a los niños, bueno, hay mucho que discutir sobre si este es el mejor método o no, o si parcialmente sería eso lo bueno. Pues imaginemos esto en un trabajo. Tú tienes una capacidad X y entonces tienes que estar haciendo un trabajo por debajo de tus cualidades. No es que te pase nada, es que es como un frenarte continuamente. En realidad, ¿cómo están los superdotados? Pues son coches de carrera aparcados por el sistema, esperando a que los demás avancen. Entonces, cuando avanzan, ellos se ponen al mismo libre y van avanzando con el mismo nivel que los demás. Eso es lo que piden. En realidad, un superdotado avanza solo muy deprisa y en cuanto le interesa, aprende rapidísimo en cualquier materia. Además, hay que ver que en los trabajos, cuando una persona con altas capacidades se comporta como quien es, cuando, por ejemplo, le ponen en una tarea, en una oficina, imaginemos, ¿no? Que esa persona, para solucionarla, no ve la solución solo a esa tarea. Ve que esa tarea está interrelacionada con un montón de tareas de otros departamentos y va como llegando a la empresa completa, ¿no? Esta persona, cuando habla con otro departamento o con otro compañero para mejorar algo, no lo hace para trepar. Lo hace porque en su cabeza está intentando, su cerebro está intentando solucionar una pregunta mayor, más grande. Por lo que me cuentan quienes están del otro lado, algunos clientes, pues es también el asumir, no con preocupación, sino incluso con una cierta excitación, el tener que resolver algo que es complicado. Y eso reconozco que, bueno, desde el punto de vista profesional se percibe como una fortaleza. Es decir, pues cuando tienes muchas personas o stakeholders decidiendo en algo, cuando tienes que conseguir el alineamiento, cuando hay varios países incluso implicados, diferentes tipos de culturas, diferentes tipos de problemas dentro de ese problema, pues yo en vez de asustarme es como que me crezco y como que me vengo arriba cuanto es mayor el nivel de complejidad. Es decir, como que me gusta y me excita enfrentarme a ese tipo de cosas. Entonces yo creo que eso es una fortaleza y luego, bueno, desde luego, si yo de mí misma tuviera que decir una, es el grado de compromiso. Independientemente de que lo haga para otros o lo haga para mí, de hecho, esa es una de las principales razones por las que dejé de trabajar por cuenta ajena, porque al final siempre iba a estar trabajando al 120%, pues ya digo, mira, pues ya fundo mi propia compañía y como en cualquiera de los casos lo voy a dar todo, pues ya por lo menos trabajo en el proyecto para mí soñado, en el proyecto que yo en el fondo quería montar. Trabajar con alguien de altas capacidades para mí es un lujo. En este caso yo nunca había trabajado con alguien con altas capacidades, pero el poder aprender cada día algo nuevo es como estar teniendo un máster gratuito cada día. Es la posibilidad de estar aprendiendo constantemente y teniendo influencias nuevas que no esperabas también constantemente. Es una sorpresa para mí como psicólogo descubrir que los profesionales que han desvelado, que han destapado la relación que existe entre el cuidado del capital humano de determinados países es un indicador de prosperidad o promueve la prosperidad, proviene justamente de disciplinas ajenas a la psicología. En concreto la evidencia más sólida proviene de la economía, de los economistas y de la sociología. Desde ambas disciplinas han utilizado este tipo de indicador que está vinculado a la capacidad intelectual, al capital humano, y se ha visto como los países que tienen un especial cuidado respecto a ese tipo de capital humano presentan mayores indicadores económicos de prosperidad. Estoy convencida de que si queremos resolver los grandes problemas que tienen lugar en el nivel global vamos a necesitar a los cerebros más brillantes del mundo y yo creo que es una responsabilidad social, aunque todo el mundo puede aportar, pero es una responsabilidad social el localizar a todos esos niños y niñas que podrían llegar a hacer grandes aportaciones y donde una pequeña diferencia podría significar un paso gigantesco para toda la humanidad y sería una pena que se pierdan en entornos donde no van a tener ningún tipo de oportunidad, de estímulo o incluso que vayan a terminar en situaciones de total desventaja social. Yo siempre digo que los maestros deberían hacer una especie de MIR, como los... Bueno, eso luego lo he oído, pero yo lo vengo pensando desde antes de que lo dijeran. Que siempre, porque es verdad que los médicos terminan su carrera y se ponen a hacer... Están unos años cobrando como residentes, no mucho, pero bueno, y están aprendiendo de los médicos. Pues esto debería ser algo parecido, ¿no? Si todos los profesores recibieran formación en el tema de altas capacidades intelectuales, tened como algo muy claro que la gran mayoría de problemas que escuchamos que pueden tener estos niños y estas niñas desaparecería como por arte de magia. Si tenemos una petición social, una petición masa crítica, yo estoy convencido, y aquí hablo metido en actitud personal, que esto puede ser un desarrollo fantástico de las nuevas políticas educativas financiadas por la Unión Europea. Pero hace falta más crítica. Señor responsable del Instituto Nalcadenares, pídanos cosas, explíquenos cómo lo hace. Yo soy Javi, tengo 23 años. Soy dibujante. Intento ser dibujante porque es muy complicado, pero bueno, podría definirme así. Y estudié Bellas Artes, por suerte o por desgracia, y luego estoy haciendo una especie de máster ahora de especialización de creación de personajes y historias así. Bueno, pues yo soy Irene, tengo 34 años. Trabajo de forma autónoma, soy profesora de inglés, traductora. Recuerdo que yo siempre me he llevado muy mal con mis padres. Siempre hemos tenido muchos problemas. Ahora nos llevamos más o menos bien como personas civilizadas, pero en aquellas teníamos muchos problemas porque ni yo les entendía a ellos ni ellos me entendían a mí. O sea, esa sensación era la que yo tenía siempre con los profesores. De eso de qué contestona, qué prepotente, qué ir de listilla o lo que sea. Y tú simplemente quieres entender por qué esto es así, porque yo creo que no es así. Y tú repites una, dos y tres porque lo quieres entender, no porque quieras llevar razón. Al final era muy irónico porque yo estaba muy distraído. Lo que te dicen que estás distraído. Vale, pues sí, me puedes echar un chaval distraído. No, estoy en mi mundo, ya está, estoy dibujando, pero me estoy entrando en lo que me estás diciendo. Y era el primero que contestaba a la primera, ¿no? Para la segunda sí, sí. Y tu madre preocupadísima y todo el mundo preocupadísimo. Y desde el colegio también preocupadísima porque no es que Javier es un vago, porque esto no lo has hecho bien, porque es que los examenes son un desastre, porque puedes dar mucho más. Esa frase me la voy a tatuar en la frente y, vamos, me parece horrible. Es lo último que le tienes que decir a un chaval de este tipo, ¿no? O a un chaval en general, porque al final no es que seas un, no eres un vago, para nada. Estás focalizándote en otras cosas de mucho antes. Bueno, pues cuando pasa todo esto, a mí me afecta a un nivel muy gordo porque no solo me diagnostican una cosa, sino que cuando te diagnostican una cosa a nivel psiquiátrico, tienes medicación. Primero me lo tiré con Concerta, que era una medicación en teoría para concentrarte, ¿verdad? Y pues nada, yo me la tomaba, al principio normal, porque era de 36 miligramos. Pero de repente decidieron subirme a 72, porque, joder, es que el chaval no aprende francés, porque no le gusta, porque ha sacado un 0,1 en francés. Sí, mamá, saqué un 0,1. Si ves esto, un 0,1, puse el nombre bien y punto, porque no tenía ni idea. Entonces, al final, bueno, pues a mí me subieron a 72 y obtuve migrañas, ansiedad, un episodio de estrés muy gordo, fotosensibilidad, no podía salir por la calle. Todo eso me hace ser hoy yo. Entonces estuve 5 años con esa medicación, o 6, incluso, bueno, sí, 5 o 6. Más psicólogo, más psiquiatra, más estratera, porque a mí me da un ataque de pánico de ansiedad. Y cuando llegué a bachillerato, que eso sí que fue una decisión mía, llegué a mi madre y le dije, ya está, no me la voy a tomar más. Me acuerdo que me dijo que me tomas una en la Pau, por si acaso, y me la tomé. Pero de igual, y durante todo el año empecé a sacar sobresalientes y todo genial, porque, claro, lo único que pasó fue que tuve que cambiar de institución, salí de aquí y me fui a otra. A una pública en la que nadie sabía quién era y nadie me conocía. Bueno, ya está, era lo único que hacía falta cambiar. Cuando me lo detectaron a mí, que fue en primero de primaria también, pues eso, dijeron lo de subir de curso y nada, pues estuve haciendo primero y segundo y luego ya a partir de cero estaba sentada con la clase que me tocaba de gente mayor y tal. Y pues, pues bueno, no sé, o sea, para mí fue una situación complicada, digamos. Fue durante muchos años que no estaba bien, no era mi sitio. Yo quería encajar, entonces reducía el nivel de preguntas que hacía, las veces que levantaba la mano. Yo era muy de hacer trabajos muy originales, muy de... Andy Warhol, me traigo una caja, me compro las Campbell, las ratas de tomate y las enseño en clase para que vean. Me voy al ordenador y hago en Photoshop, como una foto mía, pero con... como las hacía Warhol y tal. Y la gente no lo recibía bien, no le molaba ese tipo de cosas y dejé de hacerlo. Y entonces pasé a ser una persona mediocre. Puedes llorar si quieres, o sea, no hay ningún problema. ¿Qué españolos creo que tengo en la... ¿De la...? ¿Basado en la media? Pensaba normalizarte, ¿no? Ay, madre mía, qué horror. Joder, que no pasa nada. Es completamente normal, claro. A mí es que estas situaciones me superan un poco. ¿Otra? A ver... No, 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 que yo soy un ladrillo emocional y no sé qué hacer con la gente que llora. Vale, ya está. Pues quédate, no te preocupes. Pero, ¿todos sos colegio? Sí, sí. ¿Instituto también? Sí, 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 sí. O sea, ¿es secundaria? ¿Ahora estás bien? ¿Ahora tienes tu equipo, tu grupo? Sí, 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 sí. Ahora, simplemente, ahora veo las cosas de otra manera. Ahora me da igual, si la gente piensa A o B, o vale. Pero me llevó mucho, mucho tiempo llegar a ese punto. Imagino que caídas y recaídas y altibajos y movidas al final. Sí, sí, sí. Fue una situación muy complicada, porque yo... Llega un momento en el que yo le decía, madre, que no quería ir al colegio. Es que no quería. Pero ellos tampoco tenían posibilidad de mandarme a otros colegios y tal. Y estaba mi hermano y, bueno, ¿sabes? Y con tu hermano no hacías piña, en ese sentido. Él estaba... ¿Qué excusas por delante? Digo, pero piña en casa. O sea, me refiero que... No, porque él también es de altas capacidades y también es especialito a su manera. Él no es emocional para nada, es todo lo contrario. ¡Ostras! Él es ingeniero, o sea, me explico. Quizá hay más componente o pesa más en las mujeres. De ese... De ese... Voy a arreglar esto no llamando la atención, manteniendo un perfil bajo. Pero si consigues que eso funcione y que la gente te deje ahí a lo tuyo y no... Si consigues que eso funcione, en el fondo eres un desgraciado. O sea, por dentro estás hecho una mierda, te odias a ti mismo porque te estás negando. Estás negando quién tú eres, lo que a ti te gusta, cómo piensas, cómo sientes. Vives en una negación. Entonces, cuando aparentemente no hay problemas fuera y todo ok y todo dentro, estás hecho un asco. Muchas veces llegué a maldecir. Digo, ¿por qué yo? O veces que, yo qué sé, estás hablando con alguien y estás... O sea, tu cerebro está pensando 30.000 cosas más y a una velocidad enorme y luego cuando llegas a casa estás agotado mentalmente. O sea, es que no estamos hablando de que físicamente... No, mentalmente estás como... No puedes hablar. Ameba. Hay una cosa que es muy intrínseca de la cultura española, que es como afear el talento o la capacidad del de al lado. Porque molesta. Y eso es muy cultural de aquí. Creo que eso no lo hubiera vivido igual en cualquier otro sitio. O sea, igual su sistema educativo, no lo sé, no es que conozca y diga, es que en este país, guau, hubiera sido un sueño. No, no conozco datos concretos. Pero creo que aquí, culturalmente, se ataca al que sobresale. Porque es como que molesta, como que me hace sombra a mí. No lo sé, no sé cómo se vive, pero en este país en general, en el colegio, en la vida laboral, siempre como destaque es por algo, es como... Y si encima eres una mujer, es mucho peor. Bueno, claro, sí, sí. Es mucho peor porque tienes como el doble de confrontación, sobre todo masculina. La cultura, en general, no es un valor. El modelo estándar de felicidad que tenemos para un adolescente es que salga, que se divierta, que escucha música, vaya a conciertos, que sea un gran, grandísimo jugador de fútbol o que vaya a baile. Pero si a tu hijo le gustan las matemáticas, ¡qué raro es! Ese es el problema. Que tenemos un modelo de felicidad o de adolescente estandarizado y que todo lo que no está en ese cuadrículo del adolescente modelo lo rechazamos socialmente. Quizá hay que educar más a la sociedad que a estos alumnos. La clave del éxito de una propuesta educativa que acoge de manera exitosa a los alumnos de altas capacidades está en su misión. Entender la escuela como el lugar donde se dé la posibilidad o se facilite una experiencia educativa única que guíe tanto al niño como a la niña para alcanzar la mejor versión de sí mismo es lo que hace que este tipo de alumnos estén a gusto en la escuela. Está roto. No, no, ya está. Ahí está. ¿Vale? Ahora sí que va. Ahora sí que va. Ahora va bien. Ahora va bien. Yo creo que lo que me hizo ver que podía ser una posibilidad el tema de las altas capacidades. Bueno, de las capacidades. Porque en realidad yo entro ahí pensando en capacidades. ¿Qué capacidad? Voy buscando esas capacidades. La alta sensibilidad a todo. El análisis absoluto de todo. Busco siempre el análisis de todo. Si no, no lo entiendo. O sea, no lo entiendo, no lo asumo y no lo acepto. Esto obviamente da muchos problemas también. Es que... Y ahí voy con que no es fácil. Parece que puede ser una cosa muy buena, pero se convierte en un problema. Me cuesta asumir la autoridad de una persona o de un grupo que no me demuestra ser genial en lo suyo. Aunque sea mi jefe o mi jefa. Si es cierto que las metas son muy importantes y yo no las he tenido. No las he tenido quizá por esta capacidad artística que de alguna manera siempre ha estado... Siempre ha estado en la manera que tengo de relacionarme, en la manera que tengo de escribir, de hablar, de pintar, de comunicarme, de decidir hacer lo que hago. O de vivir. O incluso de cocinar. Y dices, no es que cocine, es que no sé repetir un plato. El hecho de haber sabido que tenía altas capacidades, bueno, pues me hace por lo menos entender que lo que antes era una frustración y había sido un fracaso laboral, pues puedo convertirlo, quizá utilizando esos talentos, convertirlo en algo útil y necesario. porque cada vez más yo creo que es este perfil el que es muy necesario a muchos niveles laborales. Así que bueno, por lo menos en ese aspecto veo un poquito la luz después de la tormenta. ¡Gracias! 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 La principal diferencia que se ha detectado, digamos la más potente, cuando se ha analizado qué ocurre con chicos y chicas como grupo, y cuando hacemos referencia a grupo hacemos referencia a lo que ocurre en general, hay un montón de excepciones, pero como grupo parece que la principal diferencia entre chicos y chicas es que a las chicas tiende a interesarle más las acciones sociales que tienen que ver con la interacción personal, y los chicos en cambio tienen una atracción especial por la interacción con cosas. La diferencia personas-cosas polariza bastante al tipo de ocupación, interés o lo que sea que caracteriza en general con muchas excepciones. a los chicos y a las chicas. El realizar un análisis con una perspectiva de género acerca de las altas capacidades es algo que me parece tremendamente interesante y que a lo que yo desde hace bastantes años le presto bastante atención, porque si en términos generales existe un tabú en relación con la inteligencia, existe una atención deficiente a las altas capacidades en general, si ya a todo eso le añadimos la variable género, pues es mucho más complicado todavía. Aquí hay algunas investigadoras que han prestado bastante atención a este asunto y que arrojan algunos datos como que, por ejemplo, por cada nueve niños que se identifican con altas capacidades solamente se identifica a una niña. Existen varias explicaciones, pero una explicación plausible es que las mujeres, por la presión social y también quizás un componente biológico y hormonal, hace que esta necesidad de pertenencia a grupo a veces sea todavía mayor que en los varones. Con esto las mujeres, las chicas, a menudo tienden a ampliar ese disfraz, esa adaptación al grupo con mayor intensidad que en los varones. Es una pregunta la de que si existe algún tipo de diferencia en la estructura y funcionamiento cerebral de varones y mujeres, como te puedes imaginar, muy delicada, muy delicada. La evidencia de la que disponemos actualmente con estudios con miles de personas, que es en los que tenemos que centrarnos porque representan más a la población, nos dicen que sí hay diferencias de carácter estructural y funcional. Por ejemplo, se ha visto, si coges una región del lóbulo parietal, por ejemplo, analizas cómo es la materia gris de ese lóbulo parietal, lo cuantificas, lo mides y miras a ver cómo es la distribución de esa materia gris en varones y en mujeres. Observas algo muy interesante y es que las diferencias entre las chicas en esa materia gris de su cerebro son menores que las diferencias en esa materia gris que separan a los chicos. Dicho de otro modo, los chicos son más diferentes entre sí en esa materia gris del lóbulo parietal que las chicas. Las chicas son más parecidas entre sí. Y esta diferencia que ves en sus cerebros se traduce a nivel psicológico. Por ejemplo, en el caso de la alta capacidad, se aplica lo mismo. Si tú haces una evaluación de la alta capacidad en una muestra grande de la población y separas los datos según la variable chico-chica, observas que las chicas son más parecidas entre sí que los chicos, son más variables los chicos, son más distintos entre sí. Y eso es lo que genera el patrón usual cuando cuantificas esa variabilidad en la capacidad intelectual o mental de chicos y chicas y es que los chicos presentan con mayor proporción discapacidad intelectual pero también alta capacidad. Porque hay más en los extremos. Se alarga la curva de los chicos y la curva de las chicas es más homogénea. Se alarga la curva de las chicas y la curva de las chicas y la curva de las chicas. Aparte de que Mónica, seguro que es la persona más inteligente que conozco, yo creo que es la única persona con pensamiento genuino o real, o sea, pensamiento original. Para mí la pareja tiene que ser un igual, tiene que ser una persona con la que yo me pueda comunicar de tú a tú y donde podamos hablar un mismo lenguaje. Cada día, dependiendo de lo que ocurra, de lo que haya leído a la noche anterior, de lo que haya soñado incluso, pues cada día surge una magia diferente. Podemos hablar de nuevos sistemas que surgen para leer el pensamiento hasta nuevos o posibles sistemas socioeconómicos que podían crear un mundo mejor. Por mi parte no había una gran identificación con esos roles femeninos que se nos presentaban a las niñas. Es decir, me resultaba muchísimo más interesante y divertido imaginarme como una Indiana Jones que como una madre teniendo bebés. Y eso es algo que sucedió a lo largo de toda mi vida. Aunque tiene su foco de atención en lo que está pasando, creo que en segundo plano o en tercer plano están pasando muchas más cosas y en algún punto, por ejemplo, que lo que está pasando en la superficie no es tan interesante como puede ser algo que está pensando, se evade directamente a ese tipo de pensamiento y luego vuelve, como que reconecta con la realidad. Los dos somos unos auténticos yonkis del aprendizaje y del estar haciendo siempre cosas nuevas y del estar aprendiendo y haciendo cursos y haciendo másters. Y yo he elegido a mi pareja también siendo consciente de eso. O sea, que no hay muchas personas que puedan compartir ese tipo de querencia y ese tipo de interés en un nivel tan profundo y que pueda entender que yo me quiera ir de viaje un mes sola a un país en América Latina por decir algo o que me quiera ir tres semanas a hacer un curso a no sé dónde. Es decir, que en ese sentido, a día de hoy tengo una comprensión total por parte de mi pareja y eso es algo que yo valoro mucho porque es muy complicado de conseguir. Ella, por ejemplo, en un contexto laboral es una persona súper enfocada, muy puntual, por ejemplo, en las reuniones, muy consciente del tiempo, pero cuando se va del terreno profesional y se centra en lo personal, el tiempo pasa por ella. Es decir, ella no es consciente absolutamente ni del tiempo que ha pasado, ni del tiempo que queda, ni lo que tiene que hacer luego, ni si han pasado ya, no sé, son las seis de la tarde y no ha comido. Es decir, no tiene esa concepción del tiempo. O sea, que sí que he de reconocer que esta relación actual de pareja que tengo pues está muy sustentada en toda una serie de intereses comunes y que además es maravilloso porque, bueno, es posible que haya toda una serie de pulsiones que sean obsolescentes, pero digamos que las inquietudes intelectuales y el acceso al conocimiento es una fuente infinita, lo que quiere decir que esto no se acaba nunca y me parece algo bonito y precioso, me parece un tesoro. Si tú no expresas a los demás quién eres y cómo eres y cómo sientes y cómo piensas y qué necesitas y qué te gustaría y que quieres a la otra persona mucho y que quieres saber de ella y que quieres compartir con ella, pues no se van a enterar. Eso yo creo que es un aspecto también clave para ayudar a que se haga una realidad, este progreso conjunto en el que las personas con altas capacidades puedan llevar también un papel de asertividad y de creatividad y de este pensamiento divergente que podría ayudar en muchas cosas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.